¿Qué tal a todos? Hoy en este martes que estamos continuando con estas cápsulas de formación y que nos van ayudando a conocer las diferentes vidas de estos grandes santos, que nos van acompañando en nuestra vida y que van haciendo de nosotros mejores discípulos de Jesús hoy quisiera hablar de la Virgen de Shostan, a lo mejor hemos escuchado alguna vez acerca de ella pero hoy quisiera profundizar en lo que se refiere a su imagen y también al movimiento que se ha desprendido de esta devoción. El 18 de octubre de 1915 se inició este movimiento dedicado a la Virgen de Shostan. Este movimiento surgió como un movimiento de renovación dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su carisma? Porque recordemos que todo movimiento pues es suscitado por el Espíritu Santo respondiendo a una necesidad que exista en la Iglesia o en el mundo. Y precisamente este movimiento surge como respuesta a la necesidad de formar discípulos de Jesús. Recordemos que precisamente durante todas estas situaciones o concretamente en este año ha pasado una primera guerra mundial o están esas secuelas y pues está en una situación donde el mundo está con desesperanza, en la desesperación, en la desconfianza entre unos con otros y ante esa circunstancia se necesitan discípulos de Jesús. Por eso es que este movimiento tiene este carisma. Es un movimiento de renovación, es decir, de impulso, de transformación, de empuje espiritual para toda la Iglesia. ¿Y cuál es el carisma o cuál es la intención? Conectar la oración, la vida espiritual y la vida diaria con un amor profundo a la Virgen María. Para que precisamente sea ella la que eduque y vaya formando y guiando a todas aquellas personas que quieran y busquen ser mejores y grandes discípulos de Jesús. Vamos a ir profundizando cada una de estas partes de este carisma para entender precisamente su dedicación. Primera cosa, dice que es un movimiento de renovación. Sabemos que durante esta época, pues la Iglesia va caminando en un proceso de estructuración, de formación y de custodia en la fe que Jesús nos ha dejado, en ese depósito de fe que la Iglesia tiene como misión custodiar para que precisamente no se deforme y no cause, pues todas estas situaciones que a veces puedan caer en un alejamiento o incluso en un conflicto de fe. Por eso, estos movimientos que surgen como renovación buscan que a través de las circunstancias actuales se pueda actualizar, se pueda plasmar este depósito de la fe y dar respuesta a estas circunstancias. Por eso, este movimiento tiene esa intención, poder actualizar la fe ante las circunstancias presentes. Por eso, se le considera un movimiento de renovación. Segunda cosa, dice que busca conectar, unir la vida diaria y la vida espiritual. Es decir, que no sean dos cosas separadas, que no vivamos de una manera a nivel de fe y de otra manera a la vida cotidiana, sino que sea una sola vida unida en estos dos aspectos, espiritual y humano. Y precisamente lo que va a dar la unión a estas dos realidades de nuestra vida, la espiritual y la humana, es el amor profundo a María. Porque recordemos que en María, gracias a su sí, a su respuesta, al proyecto de Dios, puede unir la vida divina y la vida humana en la persona de Jesús. Y qué mejor que ella nos pueda ayudar a unir estas dos realidades de nuestra vida, la vida espiritual y la vida humana. Precisamente con ese amor hacia ella. Y sobre todo, con dos cosas principales, dejándonos educar y guiar por ella. Por eso, ¿qué es lo que nos va, hacia dónde nos va a llevar, qué es lo que nos va a decir? Pues, todas esas respuestas se resumen en estos dos verbos. Educar y guiar para poder ser grandes y mejores discípulos de Jesús. Recordemos que la educación no solamente es enseñarnos cosas o aprendernos cosas, sino la educación se refiere a un estilo de vivir. Por eso, María, qué mejor que ella nos puede enseñar a formar en nosotros la misma imagen de Jesús, ¿no? Siendo discípulos suyos. Y segundo, dejándonos guiar, porque ella siempre nos va a decir, hagan lo que Él les diga. Porque siempre vamos, como ella, a ser discípulos, como ella nos ha enseñado, siendo ella misma la primer discípula de Jesús. ¿Cuál es este paso? Pues, este paso es para que puedan ser discípulos de Él. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Aquellos que con sus palabras y sus obras manifiestan a la misma persona de Jesús. Por eso, este carisma es muy importante de este movimiento de la Virgen de Shostan, porque va ayudando a formar en nosotros la misma imagen de Jesús, pues, a través de todos estos medios, la vida espiritual, la vida humana, en lo cotidiano, pues, está en esa relación de amor hacia María. Este movimiento tiene, se ha extendido y tiene presencia en más de 110 países de todo el mundo. Además, tiene su origen con el padre Kentenich, director espiritual de una casa de formación de seminaristas, que se encuentra en Alemania, y actualmente se conoce como Santuario Original de Shostan. El padre Kentenich era el maestro espiritual o el director espiritual de estos seminaristas, y precisamente con ese gran amor hacia la Virgen María, pues, fue creando todo este movimiento para unir esa vida espiritual y humana, para formar a estos futuros pastores del pueblo de Dios. Y precisamente así fue surgiendo en Alemania este movimiento de la Virgen de Shostan, precisamente porque ese lugar se llamaba Shostan, ¿no? De ahí, en que el 18 de octubre de 1915, pues, surgiera este movimiento en este colegio de seminaristas. Ahora, ¿de dónde viene la Virgen de Shostan? Bueno, ya dijimos que este movimiento surge en Shostan, en Alemania, en este colegio de seminaristas, pero un pintor italiano llamado Luigi Crasio, pintó a la Virgen María, sosteniendo al niño Jesús, y le puso el título de Refugio de los Pecadores, y regaló esta imagen a este movimiento. Y precisamente lo hizo el día en que surgió el movimiento del 18 de octubre de 1915, haciendo referencia que esta imagen, primero se le llamó Virgen Refugio de los Pecadores, después se le llamó tres veces Admirable, y finalmente se le conoce como la Virgen de Shostan. Cada uno de estos nombres, pues, fue surgiendo a lo largo de la historia del desarrollo de este movimiento. Finalmente, llega aquí a México, y se encuentran dos santuarios dedicados a la Virgen de Shostan, uno en Querétaro, y otro en Monterrey. También, este movimiento tiene su fiesta o celebran a la Virgen de Shostan, fue incluida en el calendario litúrgico el 18 de octubre, por eso la celebramos ese día, por la fundación de este movimiento. ¿Qué nos enseña la espiritualidad de este movimiento? Pues, precisamente, tres cosas importantes. La primera de ellas, unir la vida espiritual y la vida humana, a través de la oración y de la comunión con Dios. Por eso, es importante su presencia del Espíritu en este movimiento, porque es el que va a unir, así como unió la humanidad y la divinidad en Cristo, en nosotros, uno en la vida espiritual y la vida humana, cotidiana, en nosotros. El segundo elemento importante también es, sabemos que todos los santos nos dicen que para poder alcanzar la santidad y poder realmente ser imagen de Cristo, pues hay que tener ese amor a María. Por eso, este movimiento nos enseña a desarrollar en nosotros, o fortalecer, si es que ya lo tenemos, ese amor a nuestra amada la Virgen. Poder saber que estamos en sus manos, así como esta imagen que tiene Jesús, pequeño, niño, en sus manos, para que aprendamos a ir creciendo y formando en nosotros esa imagen de Él, como hijos que somos en Él. Y el tercer elemento importante es, formarnos como discípulos. Recordemos que María, pues fue la primera discípula de Jesús, y también acompañó a los primeros discípulos de Él hasta que llegaran a ser apóstoles de Cristo. Por eso ella nos puede enseñar a cómo ir creciendo en este proceso de ser discípulos hasta llegar a ser apóstoles de Cristo. Por eso este movimiento se ha extendido tanto, porque responde a esas tres necesidades esenciales en la Iglesia. Es decir, la vida espiritual, la vida de oración, el amor a María, que es el gran tesoro que la Iglesia tiene, la presencia de María, y el amor a ella, y también la necesidad tan grande de formar discípulos y apóstoles de Cristo, porque precisamente ahí es donde se va fraguando la necesidad de cómo surgió la Iglesia. Recordemos que la Iglesia, precisamente, tiene su fuente, su base, en la fe de estos doce apóstoles de Jesús. De ahí la importancia de dejarnos guiar por María. Y siempre recordemos esas palabras que van a resonar y seguirán resonando a lo largo de la historia de la Iglesia, de parte de María, hacia todos los que queremos ser discípulos de Jesús. Hagan lo que Él les diga. Y también, aprendiendo de ella a decir, hágase en mí según la palabra que me has dicho. Estas dos acciones siempre estarán presentes en nosotros y que podamos aprender de ella. Por eso que cuando nos acerquemos o tengamos oportunidad de conocer esta imagen de la Virgen de Schoestad, podemos encontrar ya en ella plasmada esta invitación. La unión, precisamente, de la vida espiritual y humana, a través de esta imagen de Jesús niño. El amor a María, que siempre está dispuesta a cubrirnos y protegernos con sus brazos, y a poder ser discípulos de Él, de Jesús, para poder también así desarrollar nuestra vocación como verdaderos apóstoles de Cristo. Que podamos también, hoy, decir como María, hágase en nosotros según la palabra que hemos recibido. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.